A diferencia de otros años, que venía siendo la liga la que coordinaba justamente la organización de futsal en Río Cuarto, vuelve como en principio a la universidad, con el objetivo de justamente tratar de desarrollar un poco más la disciplina y hacernos cargo desde la coordinación de la dirección de deportes, justamente a nivel local lo que es la liga de Río Cuarto. Les comento para los equipos que estén interesados, el próximo miércoles 25 de abril va a ser la última reunión, el horario va a ser a las 21.30 horas, están dispuestos a incorporarse todos aquellos equipos, vuelvo a reiterar, responsables y comprometidos, porque no queremos que pase, que se inscriban los equipos y que después no continúen por algún X motivo y el torneo se debilita de esa manera. Cuanto más rápido podamos empezar mejor, porque hay instancias que necesitamos de competencia para poder participar en otras instancias a nivel nacional, en caso de ligas nacionales, plazas nacionales. Y los equipos que estarían confirmados hasta el momento son Carnerillo de Santa Paula, Abasto Fútbol Club, que es representación de unas canchas de fútbol que hay acá en Río Cuarto. El año pasado era la Universidad A, este año desde la Universidad vamos a presentar dos equipos. La Universidad A vuelve a ser integrada por estudiantes de la Universidad, la Universidad B que es la que ya venía compitiendo, estudiantes de Río Cuarto y Deportes Río Cuarto, el sexto equipo. Si bien el formato del torneo depende de la cantidad de equipos, ¿hay alguna idea de por cuál podría ser el formato de disputa de este torneo? Sí, tenemos en mente, en base justamente a la cantidad de equipos y esperamos al miércoles confirmar ya y realizar el sorteo del fixture y demás. Tenemos programados en base a seis equipos, que son los que están confirmados, y otro fixture, otro formato de torneo, perdón, en base a ocho equipos, ¿sí? Es todos contra todos, la idea es hacer un torneo corto y rápido para sacar ya primeros y segundos a modo de apertura y después una instancia en la cual los primeros, si hablamos de ocho equipos, los primeros cuatro equipos participarían en una Copa de Oro y del quinto a la octava una Copa de Plata. Por último, comentanos qué fecha tentativa de inicio va a tener el torneo y también acerca de los lugares de disputa de este torneo. Bien, las canchas que van a estar disponibles para realizar los partidos, por lo general se va a jugar en semana, los horarios son a partir de las 21.30 horas, si seríamos ocho los equipos, son dos partidos por día, los días miércoles y los días viernes. Los días miércoles se va a concentrar en el anfiteatro en Banda Norte, que es una nueva incorporación, además de jugarse en la universidad, que es lo que mayormente se practica. Podemos disponer de otro lugar para justamente abrir la propuesta y que se vea un poco más el futsal en Río Cuarto. Y en segundo lugar, la universidad, que más allá de que tenga actividades de refaccionamiento, están disponibles los playones que tiene para poder realizar la disciplina. ¡Gracias!